Desde el mes de octubre del 2018 en el municipio de La Virginia crearon el grupo de los Mountain Bikes, un grupo adscrito a la Policía Metropolitana de Pereira con el fin de brindar más seguridad en las vías a quienes hacen recorridos en sus bicicletas. Además, son un apoyo para realizar las diferentes actividades de registro y control. Lo creamos inicialmente con tres policiales, dos femeninas y un masculino, son los encargados del acompañamiento a las rutas que se realizan aquí en el municipio. También nos engranamos con el grupo de Pereira, ellos vienen aquí, hacemos planes en conjunto y cuando se realizan algunas de las rutas, pues se coordina con el grupo también de Pereira para que ellos culminen el destino final de esta ruta. También ellos se dedican al requiso de identificación de personas en los parques, sitios donde hay consumo de estupefacientes, recuperar espacios públicos, también realizan algunas capturas por varios delitos, también se hace el acompañamiento en las zonas de los barrios más vulnerables que tenemos aquí en el municipio. Hacen patrullajes por los Jarillones, el Jarillón del Progreso, el Jarillón de San Carlos, el Jarillón del Barrio San Antonio y el sector del Mirador también que es un punto crítico acá del municipio. Desde la creación de este grupo de vigilancia y control, la comunidad considera dicha organización como necesaria para la tranquilidad de los sectores que recorren. Cuando lo creamos, la comunidad les tuvo mucha acogida, sorprendidos también que aquí en el municipio se creara este grupo y la idea es mantenerlo, es nutrirlo también de más personal, pero lo que han hecho con el poco personal, porque son tres unidades que conforman este grupo, lo han hecho muy bien y la opinión de la ciudadanía es positiva.